Buenas mi gente como andamos y espero todos ustedes estén bien, aquí andamos en el desierto en el día del eclipse no, no se alcanza a ver, está oscuro el desierto mi gente, no más que la cámara no hace justicia la cámara pues arregla las imágenes y le sube la luz y ya saben a lo que vine, vine a aventarme una carnita asada aquí en el desierto abajo del eclipse para agarrar más energía según yo, no se crean, me voy a aventar una carnita asada en este bello desierto y nos vamos a dar una vuelta por aquí a ver si casualidad también nos encontramos una víbora una víbora de pérdida, no más con una aunque no sea cascabel me encontré una víbora, bien dormida, estas víboras en cuanto se levanta se van mira nomás, que bonita víbora otra víbora bien mansita se me hacen que ya sabe que soy yo y se hacen las mansitas para no comérmelas lo bueno es que estas víboras pues yo no me las como pobre víbora se levantó de una pesadilla ella dijo mira me están agarrando de la cola fíjense que ayer anduve aquí con el fran y me encontré una de esas hombre este fran se estaba muriendo, el lo voy a enseñar mi modo fran esta, parece que la atropellaron mira atropellaron a pobre víbora y así quedó les dieron una reboteja con las llantas ¡pum! mira nomás, la cabecita como quedó si le pasaron por encima si, y si pobre no te bajaron no te bajaron como la ven con este tremendo fran no, yo dije, este fran se va a poner las viboreras se va a alistar va a agarrar una víbora cacabel grandísima y no se va a rajar y resulta que encontramos una muerta ahí bien chiquita no mi gente, con el fran quien se va a aburrir y que se nos fue el eclipse ya se fue, agarró rumbo para otro lado, otro planeta, quien sabe pero aquí en Arizona ya no está y ahora sí, hay que empezar esta carnita asada alumbrada ahí va, va empezando apenas un poquito más de leña aquí la carnita asada hombre mi gente, verás que rica va a estar aquí en el monte en el campo siempre te lo digo, la comida en el campo está muchísimo más buena bueno, bueno, hay que preparar la carnita asada para aventarnos esta rica botana ahí va quedando, ahí va quedando ya merito vamos a comer como reyes aquí en el campo mucha gente me dice, oye Junior, tú no te aburras allá en el desierto solo honestamente le digo, no hombre, es mi lugar feliz mi lugar feliz mi gente, ya está, vénganse a comer tenemos carne, tenemos chile, tenemos tortillas un burrito de asada con un chilito no hombre me encontré una persona loca igual que yo en el medio del desierto en moto le voy a ofrecer un taco iranlo, 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 iranlo ¡Váigas, señorita, quiero un taco! ¡Está buena la carne! que te pierdes pues Gracias por ver el video Tengo un grave grave problema Voy siguiendo este camino como pueden ver Si se alcanza a ver esas cajas blancas Pero están llenas de abejas Y ustedes saben que las abejas de Junior no se llevan Así que le voy a tener que meter la 4x4 Y vamos a pasar zumbando por ahí Me gustó Vamos a hacerlo de nuevo ¿A poco si te dejaste en el viaje desde allá? Bueno señora pues aquí te vas a ir porque no te voy a llevar conmigo a casa Pues ya llegamos ya llegamos Nos aventamos una buena vuelta por todo este desierto Pues era un video corto mi gente Nomás vine a aventarme una carne asada aquí en el desierto Y mirar el eclipse Como ustedes vieron ahí pues Más bien no vieron nada Porque no hace justicia la cámara Así que no vieron muy bien Pero yo la verdad la disfruté muchísimo Llegué hasta con los ojos rojos de tanta tierra que me llegó Bueno mi gente muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego No le quiero decir nada Pero se las puso al revés Ándale Ándale Ahora sí Mira nomás Que se meten a víboras contigo A ver si es cierto Frank Otra vez Frank Ay otra vez La última Frank Ay como me están Y vagando Y vagando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver